El pasado 26 de junio el periodista Yasushi Inuma descubrió unas misteriosas luces sobrevolando el centro nuclear de Fukushima Daihaishi. En el video en cuestión se puede apreciar con toda claridad un total de cinco misteriosas luces moviéndose de izquierda a derecha en la pantalla. El movimiento no es lineal y se desplaza de forma extraña de un lado a otro y a veces la intensidad de la luz cambia. Estos extraños fenómenos aparecieron a las 2 de la madrugada y su presencia duró hasta cerca de las 4 pero desaparecieron al amanecer. Sin embargo amigos volvieron a aparecer nuevamente a la misma hora pero el día siguiente. Y el periodista Inuma preguntó a la compañía eléctrica de Tokio que esta esta procediendo con el desmantelo de la planta. Preguntó sobre el extraño fenómeno. Al parecer el 26 de junio el tanque que estaban desmantelando fue retirado hasta la una de la madrugada pero no vieron ningún extraño fenómeno en el cielo. El periodista japonés también se puso en contacto con el departamento de la guardia costera de Fukushima. Lo hizo porque había uno de sus barcos frente a la central nuclear en ese momento del avistamiento. Pero al parecer tampoco vieron las extrañas luces sobre Fukushima. Pero entonces ¿cuál es el origen de estas extrañas luces en el cielo? Un portavoz del aeropuerto de Sendai confirmó que no había ningún avión volando sobre la central nuclear de Fukushima en ese momento. ¿Y si no son aviones? ¿Podría ser helicópteros o drones? Japan Flings Service que opera en Fukushima dijo que los helicópteros privados no pueden volar a esa hora. Y por otra parte para utilizar drones se debe solicitar una autorización especial que no fue el caso. Además que expertos en la materia dicen que es imposible para helicópteros o drones volar en ese ángulo y que si fuera este tipo de aeronaves deberían brillar con luces azules. Y también fueron muchos los que señalaron que las luces similares han aparecido sobre la central nuclear de Fukushima pocas horas antes del terremoto del 2011 que causó más de 15.000 decesos e innumerables daños en las infraestructuras. Durante aquella catástrofe fueron muchos los que vieron orbes de luces que salían del agua cerca de la central de Fukushima. Y quizá, tal vez, esto podría demostrar que los extraterrestres están muy atentos a lo que estamos haciendo en todo el mundo. Y de ser así, probablemente no les guste como contaminamos el océano pacífico después del incidente de Japón. A estos seres probablemente les importa mucho lo que les sucede a los animales y a la vida vegetal en nuestro planeta. Bien, todavía no está claro si estas cinco luces son diferentes naves o si son múltiples de una nave nodriza. ¿Las misteriosas luces son ovnis de origen extraterrestre o tal vez tengas otra explicación? Como sea que fuere, recuerda que siempre tienes la mejor y la última palabra. Un saludo amigos, hasta luego, nos vemos, gracias. 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 Gracias.